Agentes del DICRIN aprestaron en el sector Ugamba de esta ciudad a un joven acusado de sustraer una cuantiosa cantidad de dinero del interior de un vehículo de la ciudad capital. Se trata de Ángel Luis de la Cruz Petances, alias Limpia Bote, de 19 años de edad, a quien supuestamente le ocuparon al momento de la captura la suma de 19 mil pesos, producto del referido robo y una motocicleta que habría comprado también con el dinero. ¿Cuánto te compraste ese motocicleta, cuánto lo compraste? De lo que te robaste, ¿cuánto lo compraste? De lo que te robaste, ¿cuánto lo compraste? ¿Y de dinero cuánto te quedaba? Me quedaba como a 100.000 pesos. ¿Y quién te lo robó, quién te lo robó? El gorri me llegó a los cuartos. ¿De lo que te robaste? Sí. Vamos a ver si aparece el motocicleta para ayudar. ¿Qué es lo que te robaste? Está bien, pero compraste ese dinero. Tiene que entender. Vamos a coger una pregunta. ¿Cómo te lo robaste? 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 Él dice Arralul. ¿Eh? Arralul. ¡Pancita! Para NTN, Iliana Aburam.